¿Hay errores que cometemos en la vida? Claro que sí. Todos podemos cometer errores porque no somos perfectos, no somos perfectas, pero hay errores que se pueden evitar. Y hoy te voy a enseñar cuáles son esos tres errores que siempre cometemos y que de alguna manera luego nos vamos quejando por la vida, por qué lo hice y cuáles son los resultados que esto trae en nuestra vida. Pero muchas veces hay algunas cosas que pasan, pero no por casualidad, son como estamos despistadas, despistados y quizás pensando que haciendo ciertas cosas de alguna manera esto no va a funcionar. Y no es así. En la vida hay cosas que funcionan, pero si tú obviamente las haces siempre pensando y sabiendo que no puedes malograr tu destino, errores se pueden cometer, pero te cuento cuáles son los que no vas a cometer desde el día de hoy. Error número uno. No puede ser una opción en la vida de alguien y luego te quieres convertir en la prioridad. Y eso es lo que normalmente pasa. ¿Te habrá pasado? ¿Te está pasando? Obviamente hay alguien que te dice, no es el momento, no estoy dispuesto, veamos qué pasa, no me llames aún, no tengo tiempo, estoy durmiendo. Y eres una opción. Y sales cada que esta persona tiene el tiempo o tiene las ganas. Pero luego, cuando te dice, seamos pareja, tú dices, ya, pero eso no va a funcionar. No creas que empezando, siendo una opción, serás, por supuesto, la prioridad eterna y contigo se va a quedar. Así que si empezó mal, terminará mal. Mucho cuidado con ese error. error número dos. Error número dos. Creer que hay alguien que no va a ser feliz. Que tiene que aparecer una persona. Que cuando esta persona aparezca, todo se completó. Y por supuesto, seremos los más felices. No. Nadie llega a tu vida para hacerte feliz. La felicidad la vas a compartir. Son dos personas que se unirán y con sus felicidades harán algo más grande, algo más maravilloso. Por supuesto, están vibrando en alto. Tienen la misma capacidad de conciencia. Y por supuesto, harán que los dos tengan un brillo personal y sobre todo sentimental y emocional. Esto que tú necesitas. Pero si esperas que alguien llegue a tocarte la puerta para darte felicidad, es error. No puedes volverlo a cometer nunca más. Y el error número tres. Querer hacerles pensar a las demás personas que eres buena persona. Porque tú quieres caerle bien a todo el mundo. Yo sé que tú le quieres caer bien a la familia de ese chico, de esa chica que te gusta, a las personas en el trabajo. Pero ahí hay un gran error. Porque tú simplemente vas a ser lo que eres, por naturaleza. Así, natural. Y si quieres convencer a alguien de que eres buena persona, no lo vas a lograr. Porque todos tienen sus ideas, sus creencias, sus pensamientos. Y por supuesto, nadie va a ser 100% amigable o querido o querida por todo el mundo. Así que no trates de cambiar las ideas y los pensamientos o los sentimientos de los demás. Porque nadie es monedita de oro. Así que mucho cuidado con querer cambiar a los demás. Pero si quieres más secretitos como estos, ya lo sabes. suscríbete al canal. Activa la campanita. Te dejo mis redes sociales y mi teléfono para seguir en contacto. Nos encontramos el próximo vídeo. Chao.